Claro que sí, vamos a tener un campeonato regional de bases de gimnasia artística femenil a partir del 10 de junio hasta el 14, pues los invitamos a que nos acompañen. Vienen diferentes estados, vienen también toda la región 1, que es de Baja California, Sonora y todo el estado de Sinaloa. Ya están confirmados 38 clubs que participan en este evento e inscritas más de 500 gimnastas. La verdad que esperamos que sea de un buen agrado y pues de que la comunidad chinaloense de Culichi pueda asistir a este evento que muy pocas veces se da y se lleva a cabo aquí en estas, sobre todo en estas instalaciones del polideportivo. Sobre todo ese detalle, que por primera ocasión será en el polideportivo y de paso para que lo mencione la UAS con cuántos integrantes estará la delegación, el equipo, estará participando. Un aproximado. La delegación de la UAS ahorita va a participar alrededor de 40 gimnastas, pues a comparación de la gente que está en el club, pues son poquitas las que van a participar, pero de igual manera se trata de seleccionar a las niñas que mayor puntuación tienen de acuerdo al nivel y categoría en la que están y pues tratar de traerlo mejor a este evento.